Música Que tal como están? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo Pues hoy vamos a aprovechar para interactuar con ustedes Mientras ven estas imágenes De todos estos animalitos A que siempre les animamos que nos comenten y pregunten Porque les vamos a dar siempre información al respecto Y ahorita hemos estado con eso de que Que quieren ver ustedes o que quieren saber Sé que entre otras cosas quieren que Cuando mostremos estos videos Digamos los precios Por ejemplo de repente ven este y le diga yo Este cuesta tanto Tiene tantos meses Bueno este está recién nacido verdad Y cuesta tanto Créanme que vamos a tratar de hacerlo Por lo menos como dicen ustedes De decir un estimado Para que ustedes se vayan haciendo una idea Ahora Si lo dicen porque así no perdemos tiempo O no hacemos perder tiempo al dueño Pues miren en esto del comercio Si se trata Uno pregunta Uno regatea Y así funciona esto Si es que eso no es perdida de tiempo Es parte del trabajo que se hace Para En lo que es la compra y venta Así es que ahí yo creo que no hay No hay por qué preocuparse por eso Pero también nos dicen Por ejemplo el amigo Echeverría 503 Que si nos estás viendo Un saludo para ti Quiere que hagamos un video de cabras Y que digamos las diferentes razas De cabras He visto que últimamente Incluso me han llamado Preguntándome por eso Y vamos a hacernos de De buenos contactos Ahí de lugares donde Comercialicen cabras Juan Francisco Rodríguez Nos saluda desde New Jersey Y los saludamos a él también Por ahí pues También nos han comentado el video Donde el rubro ganadero Se ha visto preocupado Por la competencia desleal Así lo han planteado ellos Y nos han comentado mucho ese video Les agradecemos Les agradecemos Hay muchas sugerencias Aquí nos escribió Cisco Sales Es un comentario bastante grande Y ahí da una opinión al respecto Que la hemos leído con mucho detenimiento El amigo Luis Aguilar dice Quiere que visitemos diferentes haciendas En todos los departamentos No solo en la Unión y San Miguel Busquen en todo el país Sería bueno Así sería muy bueno Hasta ahorita hemos logrado ir a Chalchuapa En Santa Ana En San Vicente En Cabañas Pero si hay muchos otros lugares Que no hemos ido todavía Y si que estamos con esto pendiente Incluso Hemos mostrado videos No hemos ido directamente Pero si nos han compartido videos Por ejemplo De Chalatenango De la Nueva Concepción Chalatenango Entonces Si entre los que nos ven Quieren que vayamos a su ganadería Díganos Y ahí vamos a ver Como nos ponemos de acuerdo Porque Nuestra sede Está en el departamento De la Unión Entonces Digamos ya No hay problema En ir hasta Hasta el occidente Solo que Tenemos que agendarlo bien Para hacer muy buenos planes Para poder llegar Hasta por allá Más acá Pues quizás nos quede Más de inmediato Lugares de Morazán Y lugares así Pero si Podemos hacer esto Este reto Que nos plantea Luis Aguilar Así es que Y sigue ahí Dando comentarios A R2 Que también comenta El de los ganaderos Salvadoreños Preocupados Por la competencia De Leal Gracias Y Si Ha generado Comentarios Bastante fuertes Y los hemos dejado ahí No vamos a Aquí hay libertad Para expresarse A menos que Hubieran insultos Pero De ahí la mayoría Expresa sus opiniones Y lo hace Con mucho respeto Nos agrada eso Sonia Montes También A la que Le mandamos un saludo Siempre ve nuestros videos Y dice que Le gustan ver Los animalitos Que salen Como estos Por acá Pues excelente Chulada de animales Dice Echeverría Que ya lo mencionamos Antes Así es una frase Que solemos decir Por estos lados Chulada Chulada de animales Aquí un amigo Nos dice Deberían de hacer Videos de frisones Yo sé que he escuchado Esa palabrita Frisones Pero no me acuerdo Que significa Si es que lo amo Nos puso un buen reto Cotocayo Ricardo Rosales Porque yo me llamo Ricardo También Y ahí van a perdonar Mi ignorancia Si es algo tan básico Yo no sé que es Pues Me disculpo Por mi burrada Verdad Pero así nos dice Deberían de hacer videos De frisones Alex de San Pedro Sula Dice que le gustan Los videos Que quisiera saber La ubicación De algunos De los ranchos Que él pide Específicamente La esmeralda Aquí el video Este es de la ganadería GS Los dos quedan En la unión Los dos quedan En Anamorós Así es que Cerca de la frontera El Amatillo Verdad Ahí de los Pensando En Honduras Ese sería el lugar De la frontera Más cercana Un saludo Para José Rivas También Y los precios Nos preguntan Bastante Aquí Abraham Hernández Como les digo Vamos a tratar De que en videos Futuros Por lo menos Irles dando estimados De precios De repente Ustedes lo consiguen Y lo ponen En los comentarios Ya hemos dicho Que está bien Si así lo hacen Nosotros no lo decimos Porque tengamos Algún problema Simplemente Respetamos Ahí lo que los dueños Nos dicen Así es que Queremos Agradecerles A todos A Gilberto Tigre Y a muchos Ahí que nos han escrito Quiero buscar Unos Más antiguos Ahí por ejemplo Seocharlex También le mandamos Un saludo A Gerardo Hidalgo José Alberto Ramos Martínez Adonai Mendoza Que nos Escribió De un video Que tenemos De los tiangues Ya tenemos Ratito Quieren que volvamos Ir a los tiangues Hemos dejado de ir Porque Nosotros medimos Las vistas Y vemos Que casi ya No les No eran muy populares Los videos De los tiangues Pero díganos Quieren que volvamos A ir a los tiangues Y a cualquiera Que vayamos Y que quieren Que averigüemos Lo podemos hacer También Y finalmente Un saludo Para William Abarca Ya te voy a contestar Ahí por El comentario Que nos has hecho En Youtube Y gracias A todos ustedes Esperamos Que podamos Seguir interactuando Con el material Que les vamos A estar presentando De su canal El Salvador En el campo A nombre de Cristian Alex Noemí Y quien les saluda Ricardo Escobar Nos vemos En un próximo video Chau